Oye mami no tengas miedo, esta noche solamente estamos tú y yo en la habitación Enciende la luz solo un momento, quiero mirar todos tus movimientos Como un río mi abdomen siento, al sentir como te desahogas por dentro Y hazme tuyo, convertirnos en uno, mientras las horas se nos pasan entre el humo Y es que tus gemidos me vuelven loco, el pálpito en tu pecho y como te toco Detenemos el tiempo y de a poco, regresamos a la vida después que te como Y es que tu piel, tus labios de miel, me encantas de ver, te quiero comer Te quiero comer, es que me encanta el aroma que sale tu piel Te sale tu piel, voy a hacerte el amor hasta el amanecer El amanecer, tú gritando mi nombre sintiendo placer Sintiendo placer, si terminamos uno repito otra vez Repito otra vez, repito otra vez Quiero hacerte mía, vete pa' mi cuarto La gana me sobra y la mente en blanco Cualquiera diría que primera va a ser tranquila mamita que tengo la clase Si a ti te gustó y a mí me gustó Entonces el tema solito se pegó Te prometo que todos los días que te haga te voy a cantar y hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Te prometo que todos los días que te haga te voy a cantar y hacer el amor Y es que tus gemidos me vuelven loco El palpito en tu pecho y como te toco Detenemos el tiempo y de a poco Regresamos a la vida después que te como Y es que tu piel Tu labios de miel Me encantas bebé Te quiero comer Te quiero comer Déjame confesarte algo Me encanta hacerte el amor Una y otra vez Las veces que me lo pidas Me encanta venirme en ti Mi diablita El blanco lirical junto a Ampalación Se le encanta sentir cuando yo le entretengo Cuando le entretengo Pero más le fascina cuando me le vengo Cuando me le vengo Si tuviera su cara que muerde la almohada Muerde la almohada Y por eso me llama lo fin de semana Letal Estudio Ever viene Ever viene Gracias por ver el video